Música Seguimos con más de escenas CB24 Regresa la temporada de premios y nuevamente el director costarricense Eddie Mora está entre los nominados al Grammy Latino El conductor titular de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Heredia De ese país centroamericano Fue nominado en la categoría Mejor Obra Clásica de Composición Contemporánea Por su obra Ofrenda Que pertenece al disco Echos del Silencio Grabado por el ensamble Herediano Escuchemos parte de esta obra musical ¡Gracias! 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 Bueno, y qué mejor que el propio Eddie Mora para conversar con nosotros sobre su nominación Bienvenido, Eddie, a Escenas CB24 Muchas gracias, Eddie, con la invitación, un gusto ¿Cómo toman la noticia de esta tercera nominación a un Grammy Latino? Bueno, venimos trabajando bastante en Costa Rica en lo que es la grabación y la difusión de la música costarricense y en este caso música sinfónica contemporánea así que este tipo de reconocimientos para nosotros es un termómetro importante para saber cómo estamos haciendo las cosas Y como estábamos mencionando, esta es la tercera vez que reciben una nominación sin embargo, el año pasado se hicieron acreedores de un galardón Sí, bueno, esa fue una noticia muy importante para nosotros y para el medio costarricense que fue recibida con gran alegría por mucha gente en Costa Rica Creemos que un tipo de premio de esta categoría es más bien para el país Por supuesto que están los músicos, los artistas, los intérpretes, los compositores pero creo que el mayor beneficiario es el país mismo ya que se habla de él internacionalmente Bueno, en las imágenes que estábamos viendo antes de iniciar la entrevista podemos ver parte del montaje de esta obra ofrenda sin embargo, nosotros vemos eso en video y ya nos imaginamos que todo está listo ¿Cómo fue el proceso de creación, de composición, del ensamble de esta obra ofrenda? Bueno, como bien lo reza el nombre, la ofrenda es algo que se ofrece yo quise componer una pieza especialmente dedicada a la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, el lugar donde laboro que en aquel momento estaba cumpliendo 75 años y aproveché este lenguaje contemporáneo para establecer alguna simbología con esta fecha tan importante Está siendo ejecutada en este momento en la grabación por la Orquesta Sinfónica Heredia de la cual soy su titular y bueno, todo es un proceso que tomó varios meses la composición, la edición de las partituras, el montaje de la obra, los ensayos la grabación en sí mismo y como se puede ver en las imágenes estamos hablando de una orquesta también joven es una orquesta que pronto será quizás de la más importante o de las más importantes del país Para la gente que no está tal vez tan involucrada con el mundo de la música ¿Cómo es que una obra musical llega a ser nominada a un premio como es el Grammy? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funciona? Bueno Eric, esa es una excelente pregunta porque aquí tiene que reunirse varias cosas tiene que haber muy buenos intérpretes, la obra tiene que tener la calidad necesaria tenemos que tener las personas que graban profesionalmente y tenemos que tener personas que están dedicadas a la difusión de todo esto de nada nos sirve tener solamente alguna de esas cuatro partes así que yo creo que en Costa Rica estamos en un momento muy importante ya que se están dando históricamente se están uniendo todas estas partes de manera tal de que podamos exportar con estándares internacionales Bueno, a mí me parece que hace como en la década de los 90 hubo mucho auge del apoyo a la música costarricense por allá de la época, de la primera parte del 2000 como que bajó y otra vez la gente está más consciente de que el artista costarricense no solo se le apoya por ser de la propia nacionalidad sino porque tiene una calidad que realmente es de la misma altura que otros artistas Si algo tiene Costa Rica, Eric, son muy buenos intérpretes el Estado ha invertido muchísimo en educación musical hay instituciones muy importantes que dedican parte de su presupuesto a la formación de profesionales en el ámbito de la música es cierto lo que usted dice, la década de los 90 fue como un reencuentro antes era todo muy liviano fue en la década de los 90 cuando comenzaron a salir los grupos comenzaron a regresar profesionales que estaban estudiando fuera de Costa Rica y se generó todo un movimiento musical en Costa Rica en el 2000 decayó nuevamente, esto sube y baja pero en este momento estamos en alzada y yo pienso que este tipo de nominaciones, este tipo de premiaciones en donde figura Costa Rica como principal personaje es un motivo para nosotros seguir trabajando en esa dirección ¿Y ya están listos para la ceremonia? Así es, vamos con Jorge Castro, vamos a ir a Las Vegas a participar del evento es muy importante que Costa Rica esté representada pase lo que pase, esperamos por supuesto lo mejor pero ya estamos entre los 5 nominados lo cual ya es suficiente como para sentirnos contentos Algo que es muy importante para que la gente sepa es que bueno, la ceremonia que es televisada pues vemos una parte de todos los premios que son otorgados una pequeña parte de las nominaciones pero este premio se va a otorgar en un show, en una ceremonia aparte de la que vemos de forma televisada ¿correcto? Es así, los premios hay una gran cantidad de premios hay muchas categorías y lo que hace la organización es dividirlo en diferentes secciones, en diferentes momentos de acuerdo digamos al área donde está contextualizado la categoría Bueno y desde su experiencia como músico ¿qué cree usted que a la música y a los artistas en la región que tienen talento, que tienen una calidad vocal una calidad de interpretación y también en la parte de instrumentos de la talla de artistas internacionales ¿les es necesario o todavía se les está quedando ahí olvidado para que el talento que se produce en Centroamérica pueda despuntar de la misma forma que se catapulta en otros países como México o Estados Unidos? Centroamérica es una zona como invisible en el mundo la gente no lo ubica bien por muchas razones que no vamos a poder entrar aquí a fondo en este tema pero en el caso concreto de la música y del arte yo creo que nosotros tenemos que tener más confianza en nosotros mismos sobre todo en Costa Rica que ha apostado durante varias décadas a la formación musical de nuestros ciudadanos en este momento tenemos el material humano que es lo más difícil de conseguir ahora lo que tenemos que tener es confianza tener proyectos innovadores y utilizar las herramientas del mundo moderno para poder nosotros formar parte del concierto internacional bueno Edi entonces se nos fueron los minutos rapidísimo la verdad muchas gracias Eric pero justamente eso que estabas diciendo o sea ahora las redes sociales y todas las herramientas que hay ahora son imprescindibles para que los artistas puedan entonces catapultarse tenemos que aprender a dominarlas tenemos que aprender a convivir con ellas y saber que todo esto viene en beneficio propio y del país por supuesto bueno muchísimos éxitos y esperamos que el 15 de noviembre entonces venga ese otro galardón para Costa Rica muchas gracias un gusto conversamos con Edi Mora quien recientemente recibió una nominación a la entrega de los premios Grammy Latino que se entregarán el próximo 15 de noviembre en Las Vegas vamos a una pausa comercial y ya volvemos aquí con más de escena CB24 ¡Suscríbete al canal!